Corazones empieza a hacer... ¡Tum! 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 Señor y Señor, se llama Corazón Cernón Para el famosísimo... ¡Tum! Y para vos, en conjunto de reyes, mucho respeto, de parte del sonido de la Sajari, la familia Lava, hasta San Mateo, y sí, señor, pocos, pero pocos, ¡eh! ¡Tum! 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 Este corazón me hizo tu... Este corazón me enamoró... Este corazón me hizo tu... 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 Con esa flor, con esa flor, con esa flor, con esa flor. Es el ritmo, por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser feliz. No me olvidé que fui, solo por mi, solo por mi. No me olvidé que fui, solo por mi, solo por mi, solo por mi. Y mi patrón, que suelen mi conga. Y que yo, es Miguel Herrera. No me olvidé que fui, solo por mi. No me olvidé que fui, solo por mi. Es lo que me hagas y me gustó ver O esa es por, o esa es por, o esa es por, o esa es por Es lo que sentimos Tú me dejaste 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 ¡Aplausos!